Bienvenidos a Masterautos, el día de hoy diagnosticaremos un vehículo avión en motion el cual se le ha aprendido el testigo del AVS y realizaremos la prueba de ruta y la cual verificaremos si el vehículo frena con el AVS correctamente o tiene algún inconveniente. Ahora procedemos a ingresar con el escáner, al vehículo Devo, Carlos, Chasis, AVS, Aceptar y la escanearemos, una vez ya escaneado le regresamos el código de falla, el cual me detecta este cosa. Procederemos a regresar el diagnóstico, primero revisando el análisis de datos y de la llanta. Hemos desmontado la llanta y procederemos a revisar el cableado si no esta dañado visualmente y procederemos a desmontarle para limpiarle igual como en la parte interna de aquí del tambor. Como podemos aquí observar ya le desmontamos el tambor y procederemos a verle que el sensor y el piñón estan construidas. Procederemos a limpiarle completamente y verificar nuevamente. Desconectamos el conector del AVS y procederemos a limpiar como pueden ver ahí. Igualmente el otro extremo. Lo debemos armarle y ajustar en la parte del sensor, la parte posterior. Ya, procederemos a conectarle, viéndole la guía y a colocarle nuevamente en el diérez de su gestión. Y procederemos a armar la llanta. Procederemos a realizar una prueba de ruta, como podemos ver aquí el testigo que está encendido. Y realizaremos un chequeo de la velocidad de cada una de las ruedas, como podemos ver aquí en el transcurso de la prueba de cadete. Como podemos ver aquí en el escáner, la velocidad de cada una de las ruedas es casi igual, lo que podemos decir que cada una de las ruedas o de los sensores de las ruedas está funcionando correctamente. Como podemos observar el foco del testigo, se había apagado. Entonces en conclusión, este código se da por varias razones. Una de ellas es la suciedad que se encuentra en el piñón y en el sensor, tanto de los discos como también del tambor. O por problemas de cableado o del sensor en sí.